Pasaron 10 años para que la ley ACNES entrara en vigor en Puebla. Con ello, las personas trans podrán tramitar el cambio de su acta de nacimiento para que corresponda con su identidad sexogenérica autopercibida. Fueron 10 años de lucha para este sector de la población. Para algunas personas, la noticia llegó tarde, ya que decidieron realizar el trámite en otros estados. Kendra, de 21 años de edad, lo hizo en el Estado de México cuando tenía 18 años. Te dan un plazo para ir a recoger ya tu certificado del acta y ya puedas venir aquí a Puebla a resguardarlo y hacer una reserva, porque si tú no haces un resguardo, pues el acta queda en... tendrías dos actas prácticamente. Después de eso, tienes que homologar tu CURP, es muy importante, porque si no tendrías dos CURP, tienes que ir a Renapo, homologas tu CURP y prácticamente ya tienes como que el trámite casi terminado. Kendra es una de tantas personas que celebra la implementación de la ley ACNES en Puebla, ya que es un paso más para luchar contra la discriminación. Es solo un documento que tú avalas que eres una mujer, pero pues internamente ya sabes quién eres. No necesitas como un documento para decir soy mujer o una cirugía y decir soy mujer, ¿no? Simplemente tú eres mujer y punto, ¿no? Para mí solo es un documento y quizá me evitaría un poco de... quizá vergüenza en el aspecto de que ibas a un banco y te decían Pepito y físicamente estabas como a lo mejor Anita. En Puebla, el trámite se puede realizar en cualquier juzgado del Estado. Tiene un costo de 460 pesos. Los requisitos son ser de nacionalidad mexicana, tener 18 años de edad cumplidos, llenar una solicitud proporcionada por el personal del registro civil o jueces, incluyendo nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia, así como el nuevo nombre sin apellidos y el género solicitado. Los colectivos Coalición Agnes y Grupo Transgénero Puebla realizarán la primera marcha Trans Puebla 2021. Se llevará a cabo el sábado 26 de junio a las 16 horas e iniciará en el Gallito del Paseo Bravo. Esto para celebrar la implementación de la ley Agnes en nuestro Estado. Con imágenes de Nadia González Montserrat Navedo, Noti 13.